hola a todos bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo del christmas hack hoy me siento aquí con mi señor ipad con mi goodreads porque porque vamos a hablar vamos a hacer el wrap up de 2020 y vamos a hablar de todos los libros que me he leído este año así que no me más y vamos a empezar primero de todo vamos a hablar un poco sobre el objetivo que me planteaba para este año venía de 2019 que me leí 52 53 libros y dije aquí me vengo arriba me voy a leer 55 libros en 2020 que bien lo podría haber hecho porque con el tema de la cuarentena y todo el rollo vamos lo tenía muy fácil puesto muy fácil lo conseguí no no lo he conseguido pero me he leído 40 libros que tampoco me parecen pocos así que bien positivismo de cada año que viene me planteo leerme 50 ni para ti ni para mí espero poder llegar pero bueno después de contaros esto vamos a vamos a empezar porque son unos cuantos voy a ir para abajo y voy a empezar a ver empecé el año leyéndome de coro justidos christmas que es una historia de de poe justidos houses de si es que os he hablado muchísimo de ella os he recomendado sus libros tengo los dos las dos novelas que ha sacado que son perfect thousand notes y el esto el chico que robaba casas esta es una como una historieta dentro de el mundo de la segunda novela que escribió y es de navidad y es muy bonito porque es que además me encantan sus personajes después de esta novelita encontré una historia que de momento hay dos libros traveler de le delano voy a ir poniendo las portadas por aquí para que lo sepáis en no sé de dónde salió este libro es uno de estos que a veces me he descargado y encontrado por internet y me lo leí y me enamoró es en plan de viaje a través de mundos paralelos barra universo muchos personajes la verdad que muy divertidos una historia de amor ahí un poco complicada en algunos puntos pero que me encantó como acababa el primero a pesar de que te deja con muy mal final de decir quiero leerme ya el segundo y el segundo al final lo encontré rollo mediados de año o algo así y también me lo leí me gustaría hasta volver a leérmelos de cada 2021 porque los disfruté un montón el siguiente libro que me leí fue emergency contact de mary hk choy que de ella me leí un libro que me gustó mucho y este me lo leí era un tanto curioso un tanto oscuro en algunos momentos en general me gustó pero me gustó mucho más el otro libro que me leí de ella este no lo disfruté tanto pero bueno también estuvo bien no era excesivamente largo y luego llegamos a uno de los libros que menos me ha gustado este año que es saving grace de jane green obviamente este era uno de los que tenían físico y obviamente lo leí porque saving grace me llamaba me llamaba por grace es una historia un tanto dark también no sabría definir la es la vida de una chica que está casada con un autor y a tener unos problemas muy chungos que dices nene vaya relación más tóxica y luego aparece una secretaria que parece que le está quedando el sitio en su vida y tiene una depresión y ansiedad y problemas con su familia y era como un batiburrullo de problemas y de cosas raras que dices estoy viendo por dónde va pero me ponía muy nervioso lérmelo este es que no me gustó mucho no 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 luego me leí cazando a grace porque era el que propusimos para lectura conjunta del club de lectura que por cierto este año ha sido un caos con todo incluido el club de lectura porque lo dejé colgado rollo en algún momento perdido este 2020 pero es un proyecto que quiero retomar de cada 2021 ya lo estoy empezando a preparar así que don't worry que vamos a empezar a hacerlo otra vez así que si no me seguís en goodreads tenéis abajo el enlace y en patreon también voy a ir colgando algunas cosas en cuanto al tema del club de lectura luego me leí un manga de una de mis autores favoritas que es el yoko camio que es la autora de hana yonidango que es no me lo digas con flores y me leí crown of thorns muy divertido me encantó es que los mangas al final es que me gustan todos los que me leo seguimos con otro libro del club de lectura que fue el cociente del beso de kiss question se pronuncia que este es el primero de una trilogía o cuarteto de libros no sé cuántos son y luego me leí el segundo que es de test pride o sea cien por cien recomendables estos son de helen hoang tiene bastante cultura vietnamita y son extremadamente divertidos o sea yo me reía a carcajadas en plan así en voz alta lo disfruté muchísimo los dos muy 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 recomendables luego después de esto llegaba la preparación de japón así que conté porque me leí las guías de japón me leí la guía del only planet de tokyo la guía del only planet de kyoto y osaka para preparar para ver dónde teníamos que ir aprender un poco de la historia y también me leí la de kochi kochi que es la guía del viajero de japón de alex bonfoy que es muy chula es muy recomendable tanto como libro como guía me gustó muchísimo está disfruté un montón dentro del tema de japón también me leí genki que es un libro muy chiquitito que son las 10 reglas de oro de los japoneses claves para vivir con alegría serenidad y sentido que este es de nicolas show boat se debe pronunciar así es francés luego un libro también chiquitito que es un libro que para mí vale oro me lo he leído tropocientas mil veces hace muchos años que lo tengo se llama el pequeño libro del talento que es de daniel coil y en momentos donde me saturo donde no tengo creatividad donde creo que no puedo más que no sé qué es un libro que me viene súper bien leer porque es un libro que tiene como consejos notas de cómo mejorar a ti mismo cómo mejorar tu creatividad tu arte tu productividad muy recomendable si os gustan estos libros así sobre desarrollo personal llegamos ahora otro otro libro que no me gustó para nada para nada y no me matéis porque es con me by your name no he visto la peli tampoco de hecho después de leerme el libro fue como no es que ni me apetece ver la película sé que hay un montón de gente a la que le han cantado la novela y la película y tal pero qué sopor que me daba leer este libro me entraba un montón de sueño no sé si es el modo de escribir que tiene el autor el ritmo de la novela no podía no o sea y aparte en algunos momentos tenía muchas ganas de zurrar a los protagonistas era como no o sea tenía muchas expectativas con este libro y fue como zaska pero un poco parecido con el siguiente que es la dependienta de sayaka murata sabía que iba a ser distinto porque la literatura japonesa suele ser bastante distinta a lo que estoy acostumbrada me gustó en muchos aspectos de la historia el final me dejó como ok me lo leí muy 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 rápido y en algunos momentos tenía la sensación de que era un libro al que le faltaba un poco de trasfondo un poco más de algunos personajes les faltaba un poco más de historia de decir y este porque sale aquí porque pasa todo esto es como un libro muy random era me confundía en muchos momentos de decir y ahora tú por qué está pasando no me he terminado de convencer mucho por eso me daba mucha penita porque era japonés a la autora pero no todo japonés perfecto vale llegamos a este libro me acuerdo que me encantó también se llama the right side de alicia rey que también es el primero de una serie diferentes libros un poco como el del kiss square quotation que es creo que son como distintas historias dentro del mismo mundo pero con este también me reí un montón que es la historia de una chica que crea una aplicación en plan tinder porque es la competencia de la que sería el tinder no es una pasada la chica es la caña o sea es que es una tía es poderosa muy divertida y me encanta la razón que tiene con su asistente y como se va complicando todo es no sé este me gustó mucho es una novela romántica pero es divertida es diferente ya más la chica es top aquí tenemos otro manga que me leí completo que es takane tohana de yuki shiwasu este me lo leí antes de que cerrar manga rock y el siguiente libro es la saga de ink and bone de rachel rachel como te llamabas rachel kane me enganché muchísimo con el primero me costó mucho empezar el segundo que también lo tenemos aquí que el segundo también me lo leí entero creo o no o es el que tengo a medias creo que es el que tengo a medias es al primero me gustó mucho y el segundo no he sido capaz de terminar me lo la historia es muy guay porque es el mundo de los libros que sigue la biblioteca de alejandría tanta los he comentado en algunos otros vídeos sobre este libro pero se me ha hecho muy pesado se me han complicado mucho las cosas y ahora son como seis libros y si ya ya en el segundo ya me he estancado entonces fue como bueno creo que te voy a dejar para otro momento quizás no es el mejor momento para leerme esta saga porque os digo el primero lo disfruté un montón pero luego fue como un poco chasco pero bueno el segundo no no me lo he terminado después como estaba así con un poco con el mal regusto de boca y me apetecía leer algo que no fuera literatura narrativa y tal sino algo más así que fuera de no ficción me leí goodbye things the new japanese milen minimalism sabéis que el tema del declutter con mérito esto me fascina me encanta ojalá pudiera tener cero cosas yo no soy así pero bueno me gusta leer sobre esto y la verdad es que me leí este libro porque me lo recomendó berta y su novio que se habían leído y estaban en plan ahora pues limpiando de todo no y la verdad es que si me leí el libro me gustó es cortito y es así práctico tienes como un poco de ideas de las cosas que puedes ir pues deshaciéndote cosas que realmente tienes y que no necesitas este tipo de lectura y hice limpieza tengo que decir que hice limpieza gracias al libro otra recomendación de berta es una recomendación de una de mis otras favoritas es un libro que yo no sabía existía de esta autora que es sophie quincella y es hay hoy juan que es en plan te debo una te debo un favor o algo así en castellano esta me gusta un montón porque aparte tiene como mucha drama entre comillas relación familiar la historia aparte de quizás no se centra tanto en la historia romántica como en la parte de el desarrollo de la protagonista barra con su relación con su familia a ver es 100% perfecto simple y llanamente porque sophie quincella siempre es la manera de escribir que tiene siempre me atrapa y me río y es divertido y es cookie muy muy recomendable o sea muy guay me gustó mucho 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 luego llegamos a otro libro así más cortito fácil de leer que era a heart talk de cleo wade es básicamente una colección de poemas escritos para una vida mejor representa es guay es un poco de respiro de las lecturas con también me volví a leer matar un reino porque es otro retelling muy distinto muy distinto de la sirenita que me encantó y que de hecho o sea creo que es uno de los libros que también me puedo ir releyendo porque me engancha un montón cada vez que me lo leo luego nos leímos también dentro del club de lecturo soñar con la superficie que es un retelling de la sirenita retelling que ahora mismo no me acuerdo que nota de puse pero que era curiosamente extraño era un poco más gore de la versión de la sirenita porque las princesas tenían que arrancar con razones y cosas así me gustó pero había algunos momentos raros tengo que deciros que no me acuerdo mucho ahora del libro podéis por favor recomendarme cosas para mejorar la memoria porque últimamente estoy en plan memoria de pez 100% o sea se me olvidan un montón de cosas pero bueno este no ha sido de los peores que he leído este año y llegamos a uno de los mejores ha sido como muy bueno malo bueno un poco como el año dios o sea 2020 ha afectado absolutamente a todo el siguiente libro que me leí fue my oxford gear de julia willan me lo leí súper rápido me enamoré de la protagonista me enamoré del protagonista y fue como me lo leí pero creo que en dos días me encantó creo que ha sido para mí una de las mejores lecturas de este año porque lo disfruté como una enana o sea me gustó muchísimo pero mucho después tenemos otro manga que es una colección que tengo yo en casa y es uno de mis mangas favoritos y no es de ninguna de mis autoras favoritas y están que aquí te hice porque es simple y llanamente desternillante cookie son 14 de tomos y me encanta o sea me la he leído entera este año es una serie que releo mucho porque cada vez que la leo disfruto un montón con ella que más counting by seven de holy colbert sloan es este libro me machacó este libro me hizo llorar me hizo llorar porque me tocó la patata otro libro que es extraño curioso sí 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 extraño curioso pero que también creo que se centra mucho en la relación de amistad barra familia y es una chica que tiene más una niña en verdad que tiene muchísimos problemas y el punto de vista del libro está escrito desde la protagonista y es una mente muy peculiar y me encantó esa parte la disfruté un montón había momentos igual que era como un y este plot twist que no viene a cuento que me estás metiendo aquí pero en general me gustó mucho la verdad es que este me gustó mucho llegamos a otro el libro de minimalismo que es uno de mis autores bueno son dos que son los de minimalista que habrán hecho un documental con matabela que si no lo seguís en youtube os lo recomiendo muchísimo este chico me encanta también y me leí el del libro de joshua fields y el bueno lo escrito él pero es de los dos minimalismo live a meaningful life y es básicamente un diario de la experiencia de ellos dos como los primeros no son los primeros minimalistas programados un poco así no como te explican de la vida que llevaban antes a cuando deciden deshacerse de todo cómo mejorar su relación con todos sus vidas sus familias bueno un poco así para que hagas un poco tu reflexión y luego te dan indicaciones para que tú lo apliques este no me gustó tanto como el de la versión japonesa que más tenemos alis osman sabéis que herstopper me encantó así que obviamente tenía que leerme la novela de nick and charlie me gustó muchísimo quiero leer más esta mujer de hecho creo que son unos cómics que me voy a acabar comprando porque me encantan pero llegamos ahora a la saga protagonista de este año porque es la saga que me he leído este año sabe que yo no conocía que por así cotillando buscando sagas porque no quería volver a leerme trono de cristal porque me lo había leído ya el año anterior no descarto leérmela para 2021 porque sabéis que la adoro pero encontré falling kingdoms de morgan roads que son seis libros y tiene algunas historietas cortas me lo he leído todo de peapa me ha encantado me ha encantado el tema de la magia el sistema mágico que tiene el mundo tiene un texto de enemistó lovers que obviamente se canta desde el principio y me enamoró o sea me enganché muchísimo o sea precios me gustaron un montón también otros of y quince la en la lista tenemos el de can yuki para secret que os comenté creo que en octubre no me acuerdo qué favorito será pero han hecho la película de adaptación en amazon prime de este libro y lo siento por mucho que me pongáis al direct de teen wolf como protagonista me han destrozado la historia cosa no me gustó nada para nada la película o sea el libro es 100 veces mejor o sea el libro lo recomiendo mucho porque es muy divertido es de mis favoritos también de hecho creo que es el primer libro de sophie me encanta como escribe esta mujer o sea estoy estoy en love y ya llegamos a los dos últimos bueno los últimos libros que me he leído que son uno es está aquí que ya que lo tengo aquí os lo enseño que son los secretos de la creatividad esto es una colección de libritos así de yo tengo varios de tengo varios ustedes por ejemplo como escribir diálogos y son de la editorial alba que los podéis encontrar creo que en amazon están y son libros muy concisos sobre diferentes técnicas de escritura creatividad un poco de todo que esto son muy interesantes de leer y la verdad es que salen súper rápido y son como libros prácticos didácticos que aportan un montón y entonces no sé porque no los he contado cuántos tengo en principio me he leído de su 40 pero creo que me ha leído más cosas porque me ha leído más mangas me he releído por ejemplo historias de un vecindario que también es uno de mis favoritos de hallazgo y tal pero bueno lo he redondado un poco a 40 y el último libro barra manga que me he leído es algo muy rando que encontré en la norma cómics cuando fuimos a comprar con albert la última vez que fui a comprar cómics es la guía del tarot de las cartas de sakura yo me compré en su momento en un salón del manga las cartas de club yo tengo las cartas de club y tengo el tarot ahora sé cómo funciona porque estuve buscando por internet sólo estaban en chino las las instrucciones era un drama ya tengo el librito que se lo explica todo súper bien y ya sabéis que las voy a utilizar para la tirada de fin de año voy a hacer una con mi tarot de animales y otra con el tarot de sakura porque hay más freaky lo sabéis lo sabéis y en fin eso sería un poco todo lo que me ha ido este año este año ha sido sin duda el año del bloqueo lector me ha costado muchísimo leer he estado este ha sido el año de netflix los animes los dramas las series las pelis he visto muchísimas cosas todo el tiempo que hubiera invertido en leer lo he invertido en ver cosa que tampoco me disgusta porque es otro de mis hobbies y que me encanta pero así que me da penita no haber podido leer más y me da penita que este año he tenido bastantes libros que me han no me han gustado otros años he tenido ahí como wow un montón de libros con cinco estrellas que me han encantado se ha recomendado muchísimo y este año en cambio sé como encima que me costaba ponerme a leer me llevaba libros que no me gustaban pero bueno esperemos y deseemos que 2021 sea mejor voy a empezar a preparar colecciones de libros por leer voy a revisar mis estanterías a ver si me motivo un poco con la lectura en fin eso sería todo por el vídeo de hoy que espero que os haya gustado pero antes de irme por favor quiero abajo en comentarios vuestras mejores lecturas recomendadme libros por dios porque lo necesito ideas para el club de lectura recomendaciones de libros mangas cómics doramas animes cualquier cosa y nada más que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos mañana con otro capítulo de Christmas hack adiós y 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